Estoy muy contento por esto y porque, bueno, finalmente la Constitución dio su fruto, ¿no? Ustedes dijeron que es factor necesario para que Entre Ríos sea protagonista en esta sesión, en estas sesiones y en esta reforma. Sí, para todo. Yo creo que lo central acá que la gente omite decir es el éxito del Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos es un pacto tan importante como el de San Nicolás o el de San José de Flores, que fue el que posibilitó la primera Constitución y la reforma, la de Urquiza y la de Mitre. Y este tiene ese nivel, es el mayor nivel de consenso de todo el siglo XX. ¿Qué es lo que pone en valor de lo que sucedió con la reforma? Todo, porque la reforma, la Constitución se impone poco a poco, sin saberlo. Por ejemplo, si no hubiera estado esta Constitución que pulverizó todas las discriminaciones, nunca hubiera podido ver el matrimonio gay. Si no hubiera estado esta Constitución que incorporó los delitos de lesa de humanidad como norma fundamental, nunca Kirchner hubiera podido bajar los cuadros de la ESMA a, digamos, derogar las leyes de punto final o los indultos y no cuestionar los derechos adquiridos o la estructura del derecho penal. ¿Alguna de los hechos fue saludable incluir la reelección? Creo que sí, yo creo que habría que volverlo a discutir, porque la reelección tenía como sentido que algunos presidentes tuvieran más tiempo para dar políticas de consenso. Y creo que ha sido falla de los políticos, ¿no? Pero en aquella época... Fue una realidad mal usada después. Posiblemente, en aquella época se decía que Menes solamente lo movía a la reelección y Alfonsín lo movía a tener un senador más para quedarse sin senadores. Bueno, esos eran los venanos, ¿no? Los venanos anoche o ayer, entre ellos, en Buenos Aires, han hecho una reivindicación. ¿Cuchos de los convencionales han coincidido en que habría que juntarse nuevamente y por qué no rever también algunos puntos de lo que está sucediendo con la actual Constitución? Nosotros no, nosotros no. Creo que debería hacerlo de nuevo los tipos más jóvenes y ver lo que no funcionó. Una decisión importante de poner acuerdos sobre temas centrales fue una experiencia valiosa con muchas deudas que quedaron, muchos errores. El rol nuestro fue pelear la no inclusión de la coparticipación, que es el principal instrumento que impide el federalismo. No se logró, pero bueno, fue un paso. Como van las cosas, creo que en breve vamos a tener que juntarnos nuevamente para seguir discutiendo, por lo menos renovar o modificar todo lo que se hizo mal. Y respecto de lo bien, digo, ¿por qué se pone en valor? Porque mucho se ha dicho en este paso que hemos tenido de convencional, es urgente que en ese momento fue protagonista, de que deja muchísimo esta reforma constitucional. Más allá de dónde se la quiso minimizar, suponiendo que solamente tenía que ver con la intención reeleccionista de Menem. No, eso fue... El núcleo de coincidencias básicas fue una decisión totalmente equivocada. A usted no le pueden pedir que vote al unísono 10 puntos en uno solo, eso es lo más incoherente. Lo de la reelección era un tema inevitable, que me parecía innecesario detenerse a discutir eso. Pero ese acuerdo de permitir eso, permitir que el radicalismo gane la capital, nos metió en tratados internacionales que nos subordina jurídicamente. Nos quitó el federalismo con la coparticipación. Y creó un sistema de elección indirecta al presidente, lo cual al pueblo que es el que vota a un candidato, digamos, no le da el mandato efectivo de decir yo quiero que sea tal candidato. Uno vota congresales. Así que aparecieron algunas nuevas disposiciones y derechos sociales, los llamados los derechos sociales, que honestamente creo que ya se estaban dando y que en el tiempo posterior después se dio.